¡Pero Patrón! ¡Sí, Patrón! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Ahora a navegar este super barco! ¡Tan pronto como encuentre el botón de inicio! ¡Arby! ¡Asegúrate de que RoboRover permanezca encerrado! ¡Arr! ¡Este polizón está guardado! ¿Cuál de estos botones? ¡Por mis percedes! ¡Vamos en camino! ¿Pudieron encontrar el Sea Patroller? Todavía no, Ryder. Y ahora perdí a Marshall. ¡Oh, no! Voy a intentar llamarlo. Ryder llamando a Marshall. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? No responde. Tal vez no escuche su placa. ¡Esta placa es perfecta para mi nuevo cofre del tesoro! ¡Arby! ¡Oh, oh! ¿Perrobot? ¡Sí! ¡Este es el plan! ¡Escóndete detrás de ese barril! ¡Yo sacaré así, del puente! ¡Ahí es cuando te escabulles y tomas los controles! ¡Ten cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Cañón de agua! ¡Agua! ¡Tengo un problema para apagar mi cañón! ¡Oh, yo lo haré! ¡Es el Sea Patroller! ¡Es hora de regresar! ¡Iremos a toda velocidad! ¡Born! ¡Apaga esos cañones! ¡Lo que me faltaba! ¡Zip Swashbuckle! ¡Recuperaremos nuestro barco! ¡Rider! ¡Estoy feliz de verte! ¡Disfruta de episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon!